Pues resulta que pese a lo que ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, de que no hay que hablar de Franco ni de la penetración fascista en el ejército, porque está lleno de jóvenes que no saben quién era el caudillo. Pero resulta que sí, que hay jóvenes que sí que saben quién era Franco. Por ejemplo, esos jóvenes de la brigada paracaidista en Paracuellos del Jarama, que es para entretenerse y hacerse unas risas, cantaban llenos de arrobo canciones neonazis en honor a la división azul, esa que fue a ayudar a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, esos que gaseaban a 6 millones de seres humanos. Tampoco es extraño este comportamiento de la brigpac, porque entre los mandos que han diseñado la carrera militar, que han dado clases en la academia, que han armado las referencias de la profesión militar, que han construido sus currículums, que está decidido qué cuadros, estatuas y símbolos hay en los cuarteles, hay gente que temblaba y sigue temblando de emoción al hablar de Franco. También estaban ahí militares que participaron en el 23F. Y están los que hoy aún defienden como si les fuera la vida en ello, al emérito, les da igual que haya robado, que haya usado recursos públicos para tapar fechorías, que cobre comisiones ilegales, o vaya usted a saber qué recibe a cambio de secretos de Estado, o si no, viendo la cantidad ingente de dinero que le han regalado políticos y empresarios de otros países, no vamos a multiplicar las sospechas. Por cierto, si un alto cargo del PSOE o de Podemos en el gobierno hubiera recibido dinero de un empresario chino, iraní, venezolano, catarí saudí ruso o de Minnesota, hay que ver las acusaciones de traición que habría, que seguro que abrirían las portadas de todos los periódicos y de todos los telediarios. Y resulta que, pese a lo que dice Vox, de que no existe la violencia de género, día sí, día también. Y resulta que hoy sabemos que un diputado de Vox por Almería, Carlos Hugo Fernández Roca Suárez, que había presentado una extraña dimisión en noviembre, ha sido acusado de un delito sexual, al haber presuntamente violado a una joven que además estaba bebida. Es decir, que presuntamente ha abusado de ella, ¿por qué? Pues por ser ella mujer, el hombre, no poder defenderse de la pobre chica. Todo un diputado de Vox, seguro que con anticuerpos españoles, como los de Ortega Smith, que lo hacen muy, muy español. Y resulta que, pese a lo que dice también la presidenta Díaz Ayuso, de que todo en Madrid está excelente con la COVID-19, pues resulta que todo apunta a que van a volverse a agravar las restricciones. Porque cuando eres muy bocazas, con cosas muy serias, y quieres ocultar con verborrea los recortes en sanidad, al final lo que hay es más gente que muere por culpa del virus y también por la negligencia de la derecha. Y resulta que, pese a lo que dice el gobierno, de que el río de mérito es igual que todos los españoles ante la ley, la verdad es que todo apunta a que no es verdad. Y que, pese a saberse desde 2017, hace más de tres años que Juan Carlos I estaba gastando a expuertas, un dinero no declarado, que no se sabía de dónde venía, que no se sabía quién lo había regalado, donado, entregado. ¿A cambio de qué? Pues resulta que la agencia tributaria no entendió importante abrir un expediente, como habría hecho con cualquier otro ciudadano. Y le ha permitido a sus abogados hacer una regularización que pudre el sentido de las regularizaciones que existen para enmendar errores, no para tapar fechorías. Y resulta que, pese a lo que dice el PP y el presidente del Tribunal Supremo, puesto por cierto por el PP, el gobierno de los jueces está podrido, porque el Consejo General del Poder Judicial está caducado, por culpa de un PP que sigue queriendo hacer trampas, y de unos jueces que no quieren dimitir. Y también porque hay jueces que resulta que ahora quieren volver a juzgar a Otegi, rompiendo el principio de seguridad jurídica de la Constitución, y rompiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Jueces que quieren hacer cierto eso que se dice de que todavía hay demasiado franquismo entre las togas. Y resulta que, pese a lo que se dice, por parte del sector del gobierno al que puede presionar la patronal, de que no van a dejar a nadie atrás, cuesta Dios ayuda que no desahucien durante la pandemia, que no se corten los suministros de luz, de gas, de agua, o que se pueda subir el salario mínimo, porque resulta que hay una inercia en un sector del PSOE que no termina de atreverse a gobernar precisamente para esos ciudadanos que les han puesto a ellos en el gobierno. En España, a veces parece que estamos en un 28 de diciembre eterno, donde se pueden gastar bromas y decir mentiras, pero las bromas no tienen maldita la gracia, y las mentiras no son de recibo. En un país que tiene que hacer algo con la penetración fascista en el gobierno, con la violencia contra las mujeres alentada por Vox y su ideología machista. Con el desgobierno de la Comunidad de Madrid, que solo vive para la propaganda. Con la desfachatez del inviolable, el que tenemos derecho a saber si también robaba cuando era inviolable. Con la inhumanidad de las grandes empresas que cortan suministros básicos a quien no puede pagarlos. Y de paso, con esa falta de coraje de quienes no terminan de entender que el PSOE ya no puede seguir siendo la sucursal progresista del conservadurismo bipartidista. Porque España ha cambiado, pese a que algunos no se hayan enterado y otros no quieran enterarse. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.